Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Kids Talent. Y estamos muy felices porque hay muchos, 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 muchos nuevos cursos. Recuerden, hay muchas opciones en oferta educativa, stop motion, que si usted no sabe qué significa, es animación con plastilina, fotografía, el curso de dibujo, cómic, manga. También tenemos, ay, ya nos empezaron a saludar. Hola, buenas noches. Tenemos canto, tenemos teatro infantil. Este es un nuevo curso, teatro infantil, para pequeñitas, pequeñitas de 3 a 6 años. Pidan todos los temarios de cualquier duda, dibujo digital para adolescentes, fotografía para adolescentes. Y hay muchas, muchas ofertas educativas, monstruitos, en fin. Hoy vamos a hablar de 2 temas importantes, porque es el mismo coach. Miguel Cortés, con una gran trayectoria, ha trabajado para empresas muy importantes y sigue trabajando para Plaza Sésamo, para algunas capsulistas que está haciendo por ahí, para una empresa de Estados Unidos que hace cohetes bien importantes, esa si no la puedo mencionar. Bueno, en fin, él se va a presentar, ha hecho mucha, mucha, mucha trayectoria en televisión y va a dar el curso con nosotros de experimentos y también va a dar el curso de el poder de la palabra. Y esto es muy importante hoy en día, y más que estamos en tiempos de cambios y seguimos con la adaptación, pero son tiempos buenos, ¿no? Hemos encontrado lo mejor de nosotros y vamos a seguir trabajando en eso. Y bueno, Miguel Cortés, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias por ser nuevo en la nueva familia de Kids Talent. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí, me da mucho gusto tenerte con nosotros. Bienvenido a la familia Kids Talent. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues como ya les dijo Claudia, mi nombre es Miguel Cortés, pero me gusta que me digan Mico, ¿sí? Así como un changuito, Mico. Así que voy a estar muy contento de que todas ustedes y todos ustedes me llamen así. Y bueno, como les decía Claudia, pues estoy aquí para hablarles acerca de la ciencia, que la ciencia no es aburrida. No, la ciencia es mágica y es muy, muy divertida. Así que vamos a hacer unos experimentos y luego vamos a hablar un poquito acerca de hablar en público y del poder de la palabra. Así que, Claudia, si te parece bien, pues vamos a comenzar con los experimentos. Tú dime, tú dame la batuta verde y yo me arranco con los experimentos. Y dice 5, 4, 3, 2, y vamos por la parte de experimentos. Perfecto, muy bien. Bueno, pues quiero decirles que estoy aquí para jugar con la ciencia, porque como les dije, la ciencia no es aburrida, la ciencia es mágica. Así que, ¿qué les parece si hacemos algunos trucos científicos como si fuéramos unos magos de la ciencia? Vamos a jugar con un poquito de agua, vamos a ser muy cuidadosos, vamos a ocupar la menos posible y además vamos a reocupar la que podamos, porque recuerden que el agua es vital para el ser humano y hay que cuidarla. Pero bueno, hoy vamos a jugar un poquito con ella para divertirnos con la ciencia. Así que, prendan su motor de la ciencia y vamos a comenzar. ¿Y qué les parece si el primer truco que hacemos es un truco que se llama la super bolsa? Sí, esta bolsa que ven aquí, que como pueden ver tiene agua, es una bolsa, se va a convertir en una bolsa muy resistente. ¿Por qué? Porque la vamos a atravesar, pero el agua no se va a salir. Vamos a ver si es cierto. Para eso ya tengo aquí mi bolsa de agua, que como pueden ver, está en una bolsa hermética, bien, bien cerradita y tengo aquí un lápiz, un color con punta. Ya se me cayó la punta de ese. Aquí tengo otro con punta y vamos a ver, vamos a ver si es cierto lo que dice la ciencia. Ay, nanita, acuérdense que la ciencia se trata de probar. Ustedes no lo pueden ver, pero yo aquí abajo tengo una cubeta por si las dudas, porque la ciencia es de probar y probar y probar. Vamos a ver si es cierto. Y dice, una, dos, tres. ¡Órale! Pues sí está cayendo un poquito, pero miren, miren, está aguantando. A ver, vamos a ver con otro, vamos a ver con otro. Y dice, ¡ah! ¡Listo! Como pueden ver, el agua casi no sale. Y les voy a explicar por qué, miren, lo vamos a volver a hacer. Vamos a volver a hacer este truco. Vamos a ver, aquí tenemos otra. Y vamos a agarrar otro lápizito. Vamos a ver, vamos a quitarle el agua que le está escurriendo. Y vamos a volver a clavarlo. ¿Listos? Vamos a dejar que escurra, escurre, escurre, escurre. Y dice, una, dos, tres. ¡Ó! ¡Se está saliendo! ¿Qué le pasa? Bueno, como pueden ver, lo que pasa es que las moléculas de las cosas sólidas se llevan muy bien, son mucho más unidas. Y entonces lo que sucede es que se juntan con las moléculas del lápiz y además el agua hace que el plástico se vuelva más resistente y por eso casi no sale agua. Debió no haber salido nada de agua, pero casi, casi lo logramos. Así que este es el primer experimento. Ustedes lo pueden hacer en casita con ayuda, lógicamente, de su papá, de su mamá, de un tío, una tía, un primo, una prima, un adulto responsable. Así que inténtenlo en casa y vamos a ver si a ustedes no les sale nada, nada de agua. ¿Y qué les parece si vamos con el siguiente experimento? Que también se trata de jugar con una bolsa y jugar con agua. Pero, pero aquí vamos a hacer algo distinto. Vamos a jugar con un hielo muy especial. Este hielo se llama hielo seco o hielo carbónico. Sí, y déjenme ver, por aquí tengo un poco. Y déjenme decirles que el hielo seco, en realidad, su estado natural es un gas. Se llama dióxido de carbono y es un gas que causa presión. Está aquí en el aire, pero no lo podemos ver porque es invisible. Las plantitas se lo comen. Y de hecho, los sprays que utilizan nuestras mamás para peinarse, o por ejemplo, las latas de pintura en aerosol, lo tienen dentro de sus ingredientes. ¿Por qué? Porque es un gas que causa presión. Y por consecuencia, lo que hace al estar dentro de estos ingredientes, pues es que el líquido, lo que tiene el bote salga a chorro. Por ejemplo, el spray de nuestras mamás o la pintura en aerosol. Eso hace que salga a chorro. Pero, como les dije, su estado natural es un gas. Está en el aire, las plantitas se lo comen, es invisible. Así que para poder verlo, se tiene que congelar a muy, muy bajas temperaturas. Y entonces, ¡voilá! Lo podemos ver y lo podemos tocar. Pero necesitamos tocarlo con guantes o estarlo moviendo como yo lo hago, porque si no está tan, tan frío que nos puede quemar. Sí, porque el hielo también quema. Sí, así que si yo lo tengo aquí en mi mano y no lo muevo, quema. Sí, mis manitas. Por eso, hay que ser muy cuidadosos y siempre que juguemos con él, debemos estar acompañados de un adulto responsable. Además, nunca, nunca, aunque yo sé que algunos papás lo hacían, pero ustedes nunca, nunca lo deben hacer, nunca se lo metan a la boca. No, ni se lo vayan a tragar. Eso no lo deben hacer. El hielo carbónico hay que tratarlo con mucho respeto. Y bueno, como les dije, es un gas que causa presión. Así que, ¿qué les parece si metemos este hielo carbónico que causa presión? Lo metemos en una bolsa cerrada como la de hace rato, pero la cerramos. No permitimos que el gas que la presión escape por ningún lado. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Este experimento se llama bolsa sascuas. Sí, o la acuabolsa explosiva, como ustedes le quieran llamar. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Seguramente con el nombre, ustedes ya más o menos se imaginan qué es lo que va a suceder. Vamos a ver si es cierto. Así que vamos a tomar otra bolsita que tengo yo por aquí. Vamos a ver. Aquí tengo mi bolsita. Aquí está mi bolsa. Como pueden ver, la llené nada más como un poquito menos de la mitad, un poco menos de la mitad. Y le vamos a poner hielo carbónico. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando la cerramos. Vamos a ver. Vamos a tomar. Aquí está el hielo. Vamos a ponerle un poco de hielo por aquí y un poco de hielo por acá. Y miren, miren cómo se hace. Como si fuera el caldero de la bruja. De la bruja, ¿eh? De la bruja, chicos. De la bruja. Muy bien, vamos a ver. Vamos a cerrar nuestra bolsa. Bien, bien, bien cerrada. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Ay, Dios mío, no la puedo cerrar. Ay, ay. Ay. Oh, no, Mico. Vas a explotar, Mico. No, por favor. Voy a cerrarla bien. La estoy cerrando aquí en la mesa porque no la puedo cerrar ahí arriba. Denme un segundito. Y listo, ya la tengo cerrada. Vean cómo se está haciendo ahora. No, no, por favor. Me explotó en la cara. ¿Quedé guapo o quedé igual que antes? Ah, no, Mico. Estamos hablando de ciencia y el poder de la palabra, no de milagros. No de milagros. No, no. Por lo menos quedé igual, ¿no? Por lo menos quedé igual, ¿sí? Sí quedé igual. Perfecto. ¿Qué les parece si lo volvemos a hacer? A ver, vamos a buscar otra bolsa que tengo yo por aquí. ¡Ay! Aquí tengo mi bolsa preparada. Aquí está mi otra bolsa. Vamos a volver a abrir la bolsa. Le ponemos un poco de... Tú me dices qué están diciendo por ahí, mi querida Claudia. Sí, están bien preocupados, oye. Nelly dice, si estás bien, te estás espantando. No. Así son, no te preocupes. Y luego dice, dice Paolo, es como las bebidas que probé una vez en Freezy Place. Ay, qué bueno que nos dices lugares. Tenían unas bolitas que sacaban mucho humo. ¡Ay! 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 ¡Mico! ¡Oh! ¡Ay! ¿Saben qué? Se hizo pipí. Sí. ¡Ay! La bolsa se hizo pipí. pero bueno, como pueden ver la bolsa cumplió su cometido y explotó esos ascuas ¿por qué? porque como les dije, a ver, respóndenme ahí en los comentarios, dijimos que el dióxido de carbono, o sea, el hielo seco, o sea, ese gas invisible dijimos que causaba cosquillas o presión a ver, pongan ahí en los comentarios que causaba cosquillas tenemos niños muy inteligentes en Kids Talent, seguro van a saber a ver, vamos a esperar a ver si alguien contesta, si causa cosquillas o presión vamos a dar unos segunditos para que contesten presión, dice presión, María Elena muy bien, María Elena exacto Nelly, presión, muy bien es un gas que causa presión entonces cuando la presión no pudo salir por ningún lado porque cerramos la bolsa en época entonces la presión empezó a hacer su trabajo empezó a inflar la bolsa inflarla, inflarla, inflarla hasta que ¡pum! ¡Báteras! explotó una parte pues luego siente mico y gracias a Nelly y a Sam así bueno Jonathan a trial hi selecta roqui No decimos groserías, ¿verdad? No. Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que en mi época, hace muy poquito tiempo, muy poquito tiempo, lo que hacíamos es que como hace ese humito, nos lo metíamos a la boca, ¿sí? Y entonces decíamos, estoy sacando humito. Pero eso no lo deben hacer, porque como ya les enseñé, quema. Y entonces si se lo meten a la boca, así como me quema ahorita las palmas de las manos, les quema la lengua. Y si se lo llegan a tragar, pues imagínense lo que les va a quemar, les va a quemar la panza. Así que nunca, nunca deben hacer eso. Jamás deben meterse el hierro carbónico a la boca. Pero déjame decirte, Claudia, que en el curso que tenemos de Ciencia Mágica, así como estamos ahorita haciendo esta bolsa sascuas con hielo, también en el curso les vamos a enseñar cómo la pueden hacer con material que tienen en su casa, sin necesidad de que compren el hielo. Obviamente vamos a seguir jugando con hielo, porque es muy interesante ver lo que causa este hielo carbónico, pero también les vamos a enseñar cómo lo pueden preparar con ingredientes que pueden comprar fácilmente o que seguramente ya tienen en su despensa de la cocina. Así que acuérdense que vamos a seguir divirtiéndonos mucho con este curso de Ciencia, de experimentos divertidos. Sí, necesitamos ciencia y más niños científicos y más niños inteligentes como los que ya tenemos y conocemos en Kids Talent y que lleguen nuevos niños inteligentes, amantes de la ciencia. Y ya saben, Mico va a dar este curso de experimentos. ¿Pero qué creen? Híjole, Mico, yo sí quiero que les platiques a todos nuestros pequeñitos y a los papás que nos están viendo tu trayectoria, qué haces actualmente y cómo llegaste también al curso de hasta escuchar el poder de la palabra. Claro, cuéntanos. Les quiero contar cómo es que yo les puedo dar este curso tanto de experimentos como de hablar en público, el poder de la palabra, porque yo soy el dueño de una agencia de entretenimiento y tengo más de 15 años de experiencia dando shows, no solo en México, no solo en el interior de la República, sino también en toda Latinoamérica. He trabajado y sigo trabajando para importantes marcas como Sésamo, como Bandai, como Cricri y muchas como Televisa y muchas otras marcas que nos llaman para hacer eventos y lógicamente en estos eventos cubrimos a muchas, muchas familias, niños, niñas, papás, mamás, abuelitos, tías, muchísima gente y hemos aprendido cómo hablar en público te puede abrir muchísimas puertas y como pueden ver, ahora que estamos en esta situación que tenemos que estar en casa y que hay muchas cosas cerradas, bueno, pues todos nos hemos tenido que adaptar, por ejemplo, ustedes tienen que tomar clase en línea, así nosotros también nos hemos adaptado y también estamos haciendo nuestros shows, nuestros experimentos, nuestros cursos en línea para llegar a ustedes hasta su casa y que con simplemente prender su computadora, ustedes puedan disfrutar de estos experimentos o también puedan disfrutar de aprender a hablar en público o de todas las cosas que les pueden enseñar en esta gran empresa de Kids Talent. Mico, ¿por qué crees que desde pequeñitos debemos de aprender a hablar en público? ¿Cómo podemos romper esa barrera? Digo, aparte de lo que nos vas a enseñar en el curso, pero danos un tip, un solo tip aquí nada más. Pues mira, es muy importante porque recuerden que atreverse siempre, siempre va a ser mucho mejor que no hacer las cosas. Recuerden que si ustedes se quedan atrás, ahí calladitos y les da pena participar y les da pena exponer, pues lógicamente se están perdiendo de muchas aventuras, se están perdiendo de conocer mucha gente, se están perdiendo de hacer amigos, se están perdiendo de poder exponer al mundo lo que ustedes saben y hacerse brillar. Recuerden que todos, todos, todos tenemos un don y lógicamente si sabemos hablar, si sabemos comunicarnos con impacto, pues lógicamente eso hace que la gente vea ese don que de por sí ya tenemos. No importa lo que se vayan a dedicar, no importa si quieren ser doctores, actores, si quieren ser archivistas, contadores, científicos, no importa. Poder comunicarse con efectividad y con impacto siempre, siempre va a ser que a ustedes les vaya muchísimo mejor. Y además, les digo un secreto, es mucho más divertido. Así que es importante. Además, no se olviden que ustedes son el futuro, no solo de México, sino son el futuro de todo el mundo, porque yo sé que muchos de ustedes cuando crezcan van a estar trabajando en otros países, en otras ciudades, en el interior de la república, aquí, allá, por Acuyá. Y por consecuencia, si ustedes están preparados, pues obviamente va a ser un mundo mucho mejor que el que tenemos ahora. Y vamos a estar preparados para muchas, muchas otras cosas y muchas aventuras. No, y ¿sabes qué? Que podemos combinar todo lo que nos dediquemos con el poder de la palabra, ¿no? Bien lo acabas de decir tú, de ciencia, arte, tecnología, de cualquier cosa que hagas, ¿no? Antes decían, no, es que nada más los actores, no, es que nada más los conductores, pero no es cierto. Todo pequeñito que decida dedicarse a cualquier área diferente, que no sea artes y humanidades, ahora ciencia y tecnología, creo que debe de tomar este tipo de cursos. Nos ayuda a expresar, a hacernos sensibles, como bien dice el eslogan, hazte escuchar, eso está bien padre, porque yo sé por ahí, no puedo decir la marca, que mi coño, toda su experiencia que ya tiene, ya dijo para qué marcas trabaja, pero actualmente también trabajas para otra marca que no voy a decir su nombre, porque no podemos. Es una que hace cohetes bien padres, y se van a la luna a ver Marte. Sí, hace poquito hicieron un aterrizaje. Ya con eso les dijimos todo. Ya dijimos que marcas, te estás haciendo unas capsulitas, y qué padre que puedas combinar lo que estudiaste con algo científico, algo padrísimo para la humanidad, y también tu poder de ser presentador, de explicar por medio de cápsulas, que son para niños también, y para adultos también. Todo este temario padrísimo que vas a dar en el temario, perdón, en el curso del poder de la palabra, de hablar en público. Mico, ¿tú eras miedoso cuando eras niño? Déjenme decirles que sí. Sí, así que, de hecho, les tengo que decir un secreto. Así como me ven que soy de explayado, y que he ido, y que hago, y que me muevo, yo la verdad es que ya cuando se apaga la cámara, o cuando me bajo del escenario, soy muy tranquilo, ¿sí? Soy muy reservado, me gusta mucho estar solito, me gusta mucho leer. Así que si yo lo puedo hacer, pues obviamente tú también lo vas a poder hacer. Déjame rápidamente te cuento mi historia. Cuando yo era pequeñito, muchos años estuve solo, porque mi hermano nació 11 años después que yo. Así que durante 11 años yo fui hijo único, y por consecuencia, pues me sentía solito, y de por sí yo soy muy poco explayado, soy muy serio, y entonces, pues de pronto, como que sentía que tenía dos lados, porque por un lado, yo me retraía, pero cuando estaba solo en mi casa, delante de mis papás, yo cantaba y actuaba, y ellos me aplaudían, y eso me hace sentir muy, muy bien. Conforme fui creciendo, después de que nació mi hermano, yo dije, y si combino estos, estas dos personalidades, si combino mi yink y mi yang, y entonces así lo hice. Y fue así que me decidí a entrar a la carrera de teatro, y ahí me fui hacia la rama de dirección. Y obviamente, pues esto me ayudó muchísimo. Luego decidí abrir mi propia agencia de entretenimiento, de shows infantiles. ¿Por qué? Porque yo soy un niño de corazón, y lo voy a hacer siempre. De hecho, si ustedes entran a mi oficina, está repleta de juguetes. Les encantaría venir, porque tengo muchos, muchos juguetes. Pero bueno, lo que quiero decirles es que combinando estas dos personalidades, es así como me subo al escenario, es así como prendo la cámara, me explayo, y ya después cuando todo se apaga, soy mucho más tranquilo. Así que cualquiera lo puede lograr. Además, además lo que les vamos a enseñar en este curso, es justamente a que no deben vencer su miedo. No, deben hacer que el miedo sea su amigo. Sí, y así juntos, el miedo los va a impulsar. Vamos a jugar con cosas teatrales, ¿Sí? Así que nos la vamos a pasar muy divertidos. Vamos a hacer voces, vamos a contar historias, porque para hablar en público, el poder de las historias es muy, muy importante. Así que les aseguro que nos la vamos a pasar fantástico. Vamos a brincar como monos, como changos, vamos a ser como caballos, vamos a aprender a que el miedo es nuestro amigo, y va a estar espectacular. Así que no se lo pueden perder. Además, algo muy importante que ya habíamos comentado, que el miedo es el segundo punto que tiene el ser humano de destruir esa barrera. ¿Cuál para ti sería el primero? Pues mira, no me gusta decirlo delante de los niños, pero el primer miedo que tiene el ser humano es... ¡Oh, interesante! El segundo es el miedo, el miedo a la oscuridad. El segundo miedo que tiene el ser humano, el miedo más potente, el segundo más potente, es hablar en público. La gente preferiría, el 90% de la gente preferiría estar haciendo otra cosa antes que subirse a un escenario, antes que prender una cámara, y tener que exponer y que hablar en público. Y esto sirve también para los papás, porque sirve, por ejemplo, para los empleados que tienen que exponer ante sus jefes, sirve si eres empresario y tienes que hablar con un cliente o con muchos clientes, sirve si eres un influencer y tienes que prender la cámara y llamar a tu comunidad. Así que sirve para muchas cosas. Y lógicamente, como niño, ¡uy! te va a abrir muchísimas puertas y además te la vas a pasar fantástico. Y un tercer punto, digo, ha de ver como mil, ¿no? Como 10 puntos del miedo para ti, porque yo sé que si hiciéramos una encuesta a nivel mundial, pues seguramente veríamos algo más marcado. El tercer miedo para ti, más importante, ¿cuál sería? Para Mico. Para mí. El tercer miedo que yo te podría decir que tiene Mico es no dejar un legado. Para mí es muy importante dejar un legado y eso significa, pues obviamente hacer cosas como esta, ayudar a muchos niños, niñas, papás, mamás, a que puedan hablar correctamente, enseñarles que la ciencia es divertida, contarles historias, porque todas las historias que contamos en nuestra agencia, pues lógicamente tienen un mensaje muy poderoso y todas las marcas para las que trabajamos, siempre, siempre lo que hacemos es darles un mensaje poderoso detrás de las historias, así sea algo muy superfluo lo que vamos a hacer, así sea anunciar un jugo, siempre le metemos una historia que le deje algo de enseñanza, no solo a los niños, sino también a las familias. Así que para mí es muy importante dejar un legado y no un legado que digan aquí estuvo Miguel, aquí estuvo Mico, no, sino que todo esto que yo puedo transmitir y con lo que yo puedo ayudar, que se expanda y se expanda y se expanda y lógicamente que la gente pueda hacer muchísimas cosas gracias a eso. Aparte estarás de acuerdo conmigo, que como siempre lo hemos dicho aquí, en la Academia de Kids Talent, si vas a tomar cursos como estos, de poder comunicarte, de hablar en público, de crecimiento, es importante que los papás sepan hacia dónde están sus pequeños, de quién está atrás de la pantalla o el presencial, qué es lo que estás pagando, quién lo está dando. Hoy en día tenemos la oportunidad y también nosotros como Kids Talent tenemos el honor y la oportunidad de tener a consultores como Mico y muchos otros más, que son personas ya preparadas, juguetonas que han convivido con los niños, que tienen esa alma de niño, todavía también es muy importante porque la creatividad se desarrolla desde niños y como adultos, empezamos con muchos vicios, ¿verdad Mico? O sea, como adultos como que ya no queremos creer que todavía existe la magia, todavía se puede creer, tener fe, digo, no todos, pero sí nos vamos enviciando conforme vamos creciendo. Sí, recuerden, y esto sobre todo se lo digo a los papás y a las mamás, recuerden que lo que pasa por su mente pasa por su vida. Así que es muy importante que como papá, como mamá, le enseñes a tu hijo a pensar en positivo, a hablar en positivo, ¿sí? Que no le digas, no hagas eso, no hagas el otro, mejor explícale por qué no debe hacerlo o cuándo tiene que hacerlo, ¿sí? Porque es muy importante que dejemos de limitarnos a nosotros mismos como adultos y de limitar a los más pequeñitos, sean nuestros primos, hijos, hijas, etcétera, porque lo que necesitamos es un mundo más liberado en donde todos pensemos en positivo y por consecuencia eso atraigamos a nuestra vida. Lo que pasa por tu mente pasa por tu vida y les aseguro que en este curso de hablar en público lo vamos a utilizar mucho porque antes de cualquier otra cosa, el punto número uno para poder hablar en público es que lo imagines. Recuerda que todo gran sueño comienza imaginándolo. Entonces vamos a hacer un ejercicio donde vamos a imaginar que somos unos rockstars de la palabra, que somos unos ponentes, unos conferencistas súper grandiosos, que estamos ante miles y miles de personas y lo vamos a actuar. Eso va a ser algo de lo que vamos a hacer en el curso y nos la vamos a pasar muy, muy bien haciéndolo. Y además nadie, nadie te va a criticar porque estamos en un lugar totalmente seguro donde todos nos aplaudimos y donde nos damos retroalimentación para que lo puedas hacer cada vez mejor. E incluso me puedes dar tu retroalimentación y me puedes decir qué puedo hacer yo para hacerlo mejor. Uy, sí, eso está padrísimo porque yo siempre he creído que todos los niños son los mejores termómetros de la vida. Son los que nos retroalimentan, nos dan mucha luz, nos dan mucha energía, ya como adultos nos hacen reír también con sus locuras. Ya ves, de repente que se les ocurre cada cosa. Lo digo como mamá también, ¿verdad? Entonces, vamos a estar muy listos. Hasta yo lo voy a tomar, eso sí te lo prometo. Muy bien. Como adulta, ya tenemos para allá tres adultos en la fila. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta que hacerle a Mico? Mis niños inteligentes, por ahí está Rocky, Jonathan. Dice Rocky, se requiere hasta para dar una buena exposición en clase. Muy bien, Rocky. Exacto, claro que sí, vas a dar súper exposiciones. Cintia dice, a mí me gusta hablar mucho. Pues entonces, platícalos también por los comentarios, Cintia. Exacto, si te gusta hablar mucho, vamos a revisar qué es lo que hablas para que obviamente lo que le digas a la gente se le quede en la cabeza. Porque recuerden que la gente no se queda con todo lo que uno le dice. Por eso es importante estructurarlo y decidir qué es lo que queremos que se quede en la mente de las personas para que eso sea lo que se quede. Dice, ¿por qué no puedo decir la marca para la que estás trabajando actualmente? Bueno, sí podemos, pero más bien no sé si Mico pueda, ¿no? ¿Qué tal en si puede? Sí podemos, mira, te la voy a decir, es la N, la A, la S y la A. Ahí te voy otra vez, N, A, S, A. Y se dedica a los cohetes. Uy, marca súper importante, ahí es donde está Mico actualmente haciendo unas capsulitas y le agradecemos mucho que haya tomado él, nos haya adoptado a Kit Talent para dar estos bonitos cursos. Además, de verdad Mico, ya lo tuvimos en la pijamada, por ahí alguien te va a reconocer que eras nuestro científico loco. Pero hoy no vamos a descubrir esa faceta porque esa es de la clase de experimentos. Pero por eso Mico está trabajando para la N-A-S-A. Dame una N, dame una A, dame una A, dame una A. ¿Qué dice? Cohete espacial. Para esa marca, mi querida Mari que me estaba preguntando. Y bueno Mico, ¿tú qué crees? Más bien, en esta época que estamos viviendo de adaptaciones, de cambios, que los, por ejemplo, los doctores ahorita, híjole, yo creo que es de las carreras, todas son importantes, ¿no? Pero ahorita son de las carreras más importantes, mucho mérito lleva. ¿Qué padre sería que un doctor pudiera usar el poder de la palabra, de todo lo que se ha vivido, para transmitirlo en una red social, ¿no crees? ¿Qué crees que pueda llevar este curso a ese tipo de profesionistas, un contador, un dentista, o sea, ¿realmente lo pueden hacer? Porque luego ellos dudan de sí mismos. Sí, claro que sí, todo el mundo lo puede hacer como te dije, si yo lo puedo hacer que soy muy callado, pues lógicamente tú también lo puedes lograr. Además, como te dije, no importa lo que te dediques, seguramente has visto que en YouTube hay muchos influencers que son doctores, que son dentistas y lógicamente lo que hacen es que tienen una comunidad y por consecuencia a lo mejor no son youtubers porque no le ganan a YouTube, ¿sí? O le ganan muy poquito o a veces ni tienen el canal prendido o monetizado, pero lo que sí hacen es que como están constantemente ante cámara, pues lógicamente tú los reconoces como alguien importante y ¿a quién vas a llamar? ¿Vas a llamar al otro dentista o quieres que te atiende el dentista que aparece en YouTube? Estamos en una competencia muy padre. Ahorita yo lo veo padre, ¿no? Porque el hilo negro no existe. Entonces, como competencias, pues nos visualizan, ven lo que toman y lo importante es lo que tú dices, que estén preparados, que sigan estudiando y mira, Rocky, aquí te dice que es uno de nuestros alumnos, ¡qué padre! Así como tú, yo también voy a trabajar para esas cuatro letras. Muy bien, Rocky. Esos son los pequeñitos que queremos que se gradúen de Kids Talent y por eso tenemos muchos coach muy preparados, certificados como Mico para que su sueño, su inspiración, que como él ya lo dijo, no importa lo que te vayas a dedicar, seguramente lo puedes llevar a un nivel muy alto como está Mico ahorita que ha soñado mucho y que ahorita está trabajando para esa gran empresa. ¿Qué significa para ti, Mico? Soñar muy alto, ¿no? Para los pequeñitos que ahorita se imaginan, los quieren ser presidentes, otros quieren ser youtuberos, que ahorita está de moda, otros quieren ser grandes pues mentores como Rocky de los libros, de la NASA y de muchas otras empresas. ¿Cómo, qué es para ti esta parte que estamos hablando el día de hoy? Pues la verdad es que para mí imaginar y soñar, soñar, imaginar, te lleva a crear, entonces por consecuencia como les decía hace rato, es el paso número uno, primero todo gran sueño que tengas, lo tienes que imaginar, no, no sale de la nada, lo primero que tienes que hacer es imaginarlo, no importa si estás sentado, si estás dormido, si estás parado, en algún momento ves algo, ves una obra de teatro, déjame decirte que yo decidí estudiar teatro porque un maestro en la primaria me llevó a ver una obra de teatro y cuando yo entré a esta obra de teatro que era una obra de teatro musical y también por eso me dedico a hacer shows para niños porque tienen música, tienen acción, tienen coreografías, yo la verdad es que estaba así y en ese momento dije yo quiero hacer esto el resto de mi vida y lógicamente pues lo hago de forma distinta porque a lo mejor no soy yo el que está ahí en el escenario bailando cats o cualquier otra obra pero obviamente estoy especializado en la dirección y estoy especializado en capacitar personal, en capacitar niños, niñas, capacitamos por ejemplo gente de parques como Selva Mágica, como la feria que ya no existe pero que lógicamente los capacitábamos ¿para qué? para que gente que nunca, nunca ha dado un show en su vida fuera capaz de subirse al escenario y lograr y lograr impactar a niñas, niños, familias enteras así que soñar, imaginar y después crear es todo. Y yo creo que también puede desarrollar lenguaje ¿no? porque hay pequeñitos que quizás tengan por ahí algunas trabas por decirlo así algún problema de lenguaje y los puede ayudar también pues a desarrollar perdón este tema que pueden traer desde pequeñitos ¿no? Sí, claro que sí hacemos muchos ejercicios de vocalización de edición porque es muy importante hablar bien y obviamente pues estos ejercicios te ayudan a que tengas buena dicción a que te comuniques mejor y obviamente a que seas mucho más explayado a que se te quite la pena lo que a ti se te va a quitar es que se te va a quitar la pena y vas a salir bien contento Fíjate que tuvimos una anécdota bien bonito por ahí ya te pusieron yo voy a ser astronauta muy bien por eso nos gustan estas pláticas nos inspiran fíjate que una anécdota rapidísimo te cuento nos llegó hace mucho tiempo un pequeñito con problemas de lenguaje un poco fuertes de que como que tartamudeaba y te lo prometo y se los prometo papás los que nos están viendo tomó cuatro cursos con nosotros diferentes los cursos o sea uno era youtuber el otro era cine el otro así ¿no? de verdad que resolvió su problema se los prometo entonces los cursos que se planean en la academia es como en este caso vencer los miedos los pequeños se dan cuenta que ellos tienen híjole mucho para dar al mundo nos inspiran a mí me inspiran más los pequeñitos de verdad cuando los escuchas hablar me inspira todo lo que ellos sueñan me cargan de energía y dices si ellos pueden ¿por qué yo no? ¿no? si su alma tan tan bella tan pura tan chiquita nos enseñan entonces acerquen a los pequeñitos a este tipo de cursos para que ustedes mismos papás se van a dar cuenta de lo que les van a enseñar a ustedes después se voltea la carta ¿no? ellos nos enseñan a nosotros y si fomenta dime dime los niños y las niñas no tienen trabas y por consecuencia cuando vamos creciendo vamos formando esas trabas esos miedos como niño como niña te puede dar pena puedes tener un poquito de miedo etcétera pero lo puedes vencer y además no tienes tantas trabas de qué van a decir y bla 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 y sobre todo en un lugar seguro como este donde todos somos muy respetuosos pues obviamente mucho menos las van a tener pero cuando vamos creciendo de pronto tenemos esas trabas y es por eso que es importante que desde chiquito aprendamos a vencerlas para que conforme vayamos creciendo pues no las adoptemos ¿sí? no las tengamos como lastre en nuestra vida y como papás como mamás pues lógicamente claro que nos las podemos quitar ¿sí? mira dice aquí Selva Mágica es un parque de diversiones ¿sí? este excelente consejo soñar imaginar para crear y me dice María ¿en serio Clau? híjole yo sigo aprendiendo con todos los coach tengo la bendición que también aprendo de ellos no creo no si a mí me falta mucho todavía yo estudié otra cosa diferente a Mico pero yo aprendo con ellos pues muchas gracias mi querido Mico que ya en el curso les dirás toda la historia completa de por qué Mico y se van a divertir mucho contigo yo ya lo conocemos ya él nos dio un curso de experimentos en la pijamada virtual que obsequiamos en diciembre para todos nuestros pequeñitos estuvo muy divertida y pues te esperamos para la próxima semana ya tú ya quieres empezar el próximo jueves ¿verdad? jueves 4 de marzo ¿sí o no? sí ya listísimo ya para comenzar acuérdense acuérdense también es muy importante que les diga que lógicamente lo que vamos a hacer en el poder de la palabra en hasta escuchar es que les vamos a enseñar a crear primero un personaje pero después un personaje que tenga que ver con ustedes para que sea lógico para que sea con su personalidad ¿sí? por ejemplo yo ustedes pueden ver que yo a ver ¿qué personaje creen que soy yo? hay un hábito me muevo ¿qué personaje creen que soy yo? y cierran los ojos ¿qué se imaginan que soy yo? es como si yo dijera sí, muy buenas tardes muchísimas gracias por tiempo para a ver contesten en los comentarios ¿qué personaje creen que es Mico? y ahora vamos con el top 10 de las canciones en este 2021 ay no escuchaste se me fue ya ves me agarraste en curva yo juego yo juego a que soy un locutor ¿sí? juego a que soy un locutor porque lógicamente cuando yo apago la cámara o me mato del escenario pues no le hablo así a la gente no le digo hola Claudia ¿cómo estás? qué bueno es verte qué gusto oye ¿qué te parece si vamos a cenar la próxima semana? no obviamente no lo hago pero es importante que sepan que no tienen que hacerlo como yo lo hago yo les voy a enseñar a que ustedes adopten un personaje de acuerdo a su personalidad y luego lo vayan puliendo hasta que sean ustedes mismos y entonces no tienen que hablar necesariamente como yo ustedes pueden hablar más tranquilos decir hola ¿cómo están? qué gusto que están con nosotros como pueden ver ni tan siquiera estoy ocupando la misma tonalidad de voz estoy ocupando una tonalidad mucho más suavecita ¿sí? menos grave aquí como normalmente lo hago que es que hablo así y ocupo una tonalidad de voz mucho más grave ¿sí? entonces vamos a jugar mucho con eso y vamos a crear nuestro propio personaje para después limarlo y convertirlo en nuestra marca personal ay no yo sí voy a tomar el curso no, sí Mico ya te había dicho sí me falta a mí creo que esa parte no la he hecho todavía adoptar una personalidad y está padrísimo eso pues muchas gracias Mico por haberte dado el tiempo sabemos que siempre estás mil ocupado muchas gracias de verdad estamos muy felices vamos con un experimento ah bueno un experimento miren vamos a poner un poco de jabón un poco de agua y vamos a utilizar nuestro hielo carbónico que tenemos aquí ya para acabarnos el hielo que tenemos aquí y vamos a ver qué es lo que pasa y ay tenemos un volcán un vaso volcán ya nomás nos faltó los colorantes para que sea rojo así que no se lo pierdan nos vemos en el curso de experimentos divertidos de ciencia mágica y también de hablar en público hablar en público hasta escuchar hasta escuchar el poder de la palabra va a ser desde hoy mi lema favorito y no es porque quiera venderle yo ni nada pero mira por eso voy a adoptar una personalidad ya viste te voy a mandar una Mico por favor para el frío para el té para el té frío adiós Mico me da muchísimo gusto que nos hayas adoptado para que adoptes a mis niños de Kids Talent adiós papás mamás cuídense muchísimo sigan pasándosela muy muy bien nos vemos bye Mico bye Yuguito en el streaming como siempre muchas gracias y vaya a todas las papás a mis niños y a todo el mundo que se conectó chao bye chau chau